De Puerto Rico te traigo un piso bien sabrosito Yo me traje la guitarra desde Chicago de Bayamón Yo me traje la guitarra a Chicago de Bayamón para formar la parranda y montar el vacilón De Puerto Rico te traigo un piso bien sabrosito que rico y que bonito De Puerto Rico te traigo un piso bien sabrosito